Yo sé que también me miras con los ojos que te miro Que me piensas en las noches y te salen mil suspiros Deja que el amor nos guíe, no hagas caso a lo que dicen Ese alegre y parrandero no conviene ni tantito Déjame robarte un beso mientras te acaricio el pelo De hace tiempo te eché el ojo, si te miro me sonrojo Ya voy a agarrar el rollo por ti, soy capaz de todo Y cambiar las desveladas por un amanecer contigo Soy el borracho enamorado que flechaste desde que te miro Caminaste coqueta y tu perfume cautivante que olía a Cristian Dior Soy un borracho enamorado que quiere retirarse del alcohol Ya me cansé de andar desvalagado Y solo andar probando flor en flor Soy un borracho enamorado, mi amor Déjame robarte un beso mientras te acaricio el pelo De hace tiempo te eché el ojo, si te miro me sonrojo Ya voy a agarrar el rollo por ti, soy capaz de todo Y cambiar las desveladas por un amanecer contigo Soy el borracho enamorado que flechaste desde que te miro Caminaste coqueta y tu perfume cautivante que olía a Cristian Dior Soy un borracho enamorado que quiere retirarse del alcohol Me cansé de andar desvalagado Y solo andar probando flor en flor Soy un borracho enamorado, mi amor No, 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 no Gracias por ver el video.